Música Después de severo el lapo de agua Ya no está lloviendo hermano Es más parece que no hubiese llovido mucho Pero que aguacerazo Pero vean Ya está hasta medio seco por acá Si yo si le pregunté a Google Va a estar el clima Y o Google el día de hoy Y me dijo hoy el clima Va a haber tormentas dispersas Me equivoco Google hoy parce Esa es una de mis recomendaciones De una vez ya que estamos en esto Mis recomendaciones antes de salir de la casa en bici parce Checar el clima En Google Y Google además va diciendo Como va a estar el clima Por horas En cada día El de hoy Incluso el de mañana Y hasta el de la próxima semana Puede que hasta te lo de Música 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 Bueno, en este video voy a responder unas preguntas que se me quedaron del otro video porque es que también estaba arreglado entonces corté mucha pregunta pero en este video tengo resto de tiempo entonces voy a responder par de esas cosas que me preguntan seguís seguido todavía me preguntan por ahí por el parlante este parlante, que tal me ha salido acá no mano me salió bueno, por ahí el tornillito con el que venía de fábrica como que si toco cambiarlo, que no aguanto tanto pero acá no el sonidito aguanta agüita, chévere a comprar ahí en el lugar donde siempre visito en el centro, parce los parceros de la calle 21 número 860, Boulevard Electos que llaman local pregunte ahí por el parcero Danilo o Diego, pregunten allá por el parcero Danilo o Diego y preguntan por el parlante y si algo dicen que lo vieron acá en este canal, a ver le hagan un descuentico otra cosa que me preguntan seguidísimo la parrilla que donde compré la parrilla algo que todavía preguntan mucho que la parrilla, donde la compré, donde la conseguí pues parce no, la verdad no sé es que la parrilla me la prestó el parcero Mau entonces no sé brother, siempre me lo preguntan y no sé que contestar a eso entonces si quieren saber sobre donde comprar esa parrilla allá y molesten al parcero Mau en Instagram arroba el parcero Mau no me lo molestan a él parce la gente pregunta muchas cosas y a mi la verdad se me olvida a veces ese tipo de preguntas por el momento me acuerdo de esas dos un tema si me había parecido bien curioso estos días parce resulta que por ahí en Facebook me encontré o me mandaron más bien un meme, un meme que habían hecho pues en honor a mí un meme hecho por una página o una gente que se hace llamar guerra universitaria si no me equivoco y ya han hecho dos memes sobre mí hermano ya definitivamente tengo fans en guerra universitaria sea lo mejor estoy en alguna universidad conocerán ese grupo por ahí en redes sociales parce me he reído el resto con esos memes a lo bien que sí que chimba y yo creo que estoy dando como un paso más adelante hacia todo eso de ser un youtuber que le hagan memes a uno parce ah que nivel bro entonces Severo muchas gracias a mis fans de guerra universitaria fans confundidos fans de closet también otros casos también por ahí compartidos con haters peluche que son son un grupo muy especial dentro de este canal los queremos a los peluchitos bastante nos hacen falta nos hacen reír de vez en cuando también en los comentarios entonces la verdad que fuera de chiste fuera de mamá de gallo si yo creo que los haters o bueno si se hacen así se hacen llamar o haters o personas críticas llámense pues como quieran parce a mí me parece que son esenciales en un canal digamos en este caso en mi canal de youtube en mis redes sociales digamos que que también hace falta esa parte de crítica esa parte un poco de querer mamarle gallo al creador de contenido y yo la verdad todo bien yo no me enojo ni me indispongo al contrario como les digo me hace reír muchísimo y pues porque eso pasa parce cuando usted pone su cara en internet se arriesga que ese tipo de cosas le pasen y sobre todo cuando tiene una cara como la mía hermano más todavía entonces si usted de casualidad es una de esas personas que quiere entrarle a internet pero se siente susceptible frente a los posibles comentarios que le van a llegar seguramente pues piénselo dos veces o nutrase bien en su autoestima así o que para que todos los comentarios que le lleguen pues ahí si como dirían le resbalen pero como les decía dentro de este canal me parece muy importante también ese tipo de comentarios que van hacia la crítica hacia hacia cuestionarme a mí como creador y también un poco como persona ¿por qué no? y es que en el video donde hablaba de preguntas por ahí una chica me decía que ¿cómo así que yo era Rabón? si yo no era esa no era la imagen que yo había proyectado en todos los videos por lo menos que ella había visto y me hizo reflexionar ese comentario de esta chica porque porque claro es verdad que yo soy una persona pues no Rabón es que ese es el término que utilizamos en nuestro país y ok podríamos decirlo también un poquito mal geniado por eso entre mis propósitos de 21 con pinchado pues estaba eso ¿no? como ser una persona más controlada no estresarme tan fácil porque pues sí la verdad es que toda mi vida he sido un poco así a veces me estreso pero también a veces me relajo a veces no me estreso tan fácil y me gustaría ser más ese tipo de persona por más tiempo una persona un ser de luz una persona en calma una persona una persona una persona una persona iluminada pero bueno eso no es tan fácil si yo para mí de pronto piense que yo soy un ejemplo a seguir y pues gracias ante todo por eso pero pues yo también soy una persona y tengo mis errores parce tengo mis demonios como dirían por ahí tengo mis equivocaciones y trato también pues de aprender de estos errores entonces como esta pelada me había comentado eso me puso a pensar y es cierto yo trato de en estos videos no proyectar una mala imagen una imagen pues de mal genio de rabonería porque mi propósito con este canal es compartir buena energía buena vibra para que la gente quiera hacer cambios en su vida para que la gente amanezca y empiece un día con muy buena energía porque a mí me ha funcionado parce a mí me ha funcionado empezar los días con buena energía con esa disposición y con esa creencia de lo voy a lograr y fue madre hoy es un día para hacer grandes cosas y me ha funcionado y se los comparto pues porque sé que a ustedes también les puede funcionar básicamente era eso lo que quería contarles en este vlog como les digo ya que tenemos un poquito más de tiempo para hablarlo acá entonces sí así es parce vamos grabar de noche tiene sus misterios parce para que vean que bloguear no es tan fácil como parece grabar de noche y buscar una buena iluminación me paré acá puse la camarita acá con la iluminación de este local de colchones severa iluminación vea eso que derraquera hermano iluminación profesional en la calle eso me gusta de hacer vlogs oigan parceros y parceras a propósito de todo este tema que les hablo de conocerse a uno mismo de llegar a la iluminación ser un ser de luz por ahí yo sigo un canal de un man parce que me parece una elegancia el man comparte un contenido muy bacano se llama Juan Pablo Caviria si no me equivoco por acá van a tener un enlace el canal del parcero y el man se habla mucho sobre estos temas y en el último video que me pillé el man se hizo todo un video blogueando en el aeropuerto rodeado de gente parce y eso hasta para mí uy te metiste en contravía todo bien y eso a mí la verdad me sorprendió bastante parce pues porque yo blogueo en la calle pero es que una cosa es bloguear desde la bicicleta y otra desde un aeropuerto caminando con esa mano de gente hermano entonces me sorprendió muchísimo y el man comentaba en el video sobre sentirse incómodo y por eso también le hablaba a la cámara dentro del aeropuerto fue una vaina muy bacana parce pero se los recomiendo para que vayan y se los pillen me parece una elegancia encontrarse con ese tipo de creadores en Colombia parce entonces si algo cométenle al parcero que de parte de Juancho no creo que el man conozca este canal entonces pues bacano buena energía una buena recomendación ahí para el video blog de hoy oigan bajando acá por la y se ve la ciclo ciclo que es esto ciclorruta bajando acá por la nueva ciclorruta que implementaron bajando por américas y bajando el puente pues pusieron la ciclorruta sobre esta parte que pues para mi es peatonal pasando por esta parte un poquito sola haciendo las nueve de la noche esto está muy solo entonces yo creo que esto más tarde hermano no debe ser muy seguro la verdad no sé yo creo que iba muy bien la ciclorruta por toda la avenida y la montaron acá en el andén pues no sé mi opinión como ciclista que pasa por acá muy seguido parce usted que cree usted que opina y con la inseguridad parce que hay últimamente para nosotros los ciclistas en Bogotá hermano por lo menos todos los días en el grupo el tinto intero alguien comparte una foto una publicación de su bici robada si la verdad la situación del parcero que robaron el parcero lo llamo Brian me acuerdo bien del parcero tenía una cicla también semirruta color vino tinto parecía incluso a la mía y el parcero me escribió marica triste le habían robado su bici parece que era nuevo también lo cogieron dos mansitos en bosa y lo amenazaron a él y a un primo si no me equivoco fue que me contó el parcero dejó su historia ahí en el tinto intero en el grupo como para que también todos supiéramos como fue el modo super Andy como para que todos estuviéramos alerta de la zona y alertas pues también como como uno también como ciclista pero parce pasa muy seguido que inseguridad tan berraca también por ahí un video rondando de un man pasando por donde en el video pasado también pasé en el Juan Amarillo nada señora iba en su bici y dos manes la pararon y la bajaron de su bici esa ciclista iba grabando el video parce quedó grabación de las caras capturaron a un man recuperaron la bici la policía hizo su labor ahí para qué pero entonces como la ley en Colombia parce resulta que no benefició en este caso soltaron o van a soltar o creo que ya debe estar libre el ladrón el que capturaron con la bicicleta pero como no lo capturaron infragante entonces Paila no lo podían procesar que viva la ley en este país parce y hace poco parce esto es lo más triste que ha pasado últimamente un parcero otro parcero ciclista saliendo por Soacha si no me equivoco fue asesinado por robarle la bicicleta eso ha sido de lo más lamentable de los últimos días para la comunidad de ciclistas de Bogotá y por ahí también me dejaron una pregunta súper importante que también de esas que me rayó el coco que me puso a pensar ¿cómo utilizar este canal para que este tipo de cosas no pasen más y eso sí que fue una buena pregunta se ve obvio Juan Pablo por esa pregunta chimba esa buena energía Juan Pablo en Bici si no me equivoco es el parcero para que lo busquen por ahí también en YouTube el parcero Juan Pablo deje su comentario y deje su canal acá para que lo sigan en su canal buena deshacer aeroporte y sí hace años llevo pensando esto lo he dialogado con el parcero Mao y la idea es que a través de pinchado y tintero podamos hacer un cambio en esta ciudad bien importante respecto a la seguridad de los ciclistas una de esas y que es lo que hemos hecho últimamente es el tema de las calcas parce cuando nosotros nos rotamos calcas entre el tinto y tintero nos reconocemos dentro de nuestra comunidad bueno mi bro como vamos que se cuenta uy mira ¿qué dice? todo bien vale queda bien bien severo parcerito buena energía severo bacano todo bien como les decía oigan entonces que chima que nos reconozcamos dentro de la comunidad reconozcamos al otro parcero ya sé por ejemplo acá que el parcero va para patio bonito entonces sé que nos podemos acompañar un buen tramo y así parcer nos acompañamos nos cuidamos entre nosotros porque nos toca bueno hasta acá el vlog del día de hoy si o para que buenas gracias gracias por haber visto el video el video vlog del día de hoy de su dedito arriba no se olvide dejar su dedito arriba muchas gracias por ese apoyo de los últimos videos parce se ha notado muchísimo en los deditos arriba en los comentarios en la actividad de esta comunidad uff estos últimos días parce para mi han sido realmente especiales ver como este canal va va creciendo esta comunidad cada vez va fortaleciéndose más en serio muy agradecido por eso con todos y todas en especial también un saludo para las chicas que se han dejado ver más últimamente que bacano que hagan parte de la comunidad dejen sus opiniones son muy valoradas dentro de esta comunidad chiquito de sociedad parceros y parceros parcería gracias a todos y todas por haber visto este vlog gracias por las buenas energías por el amor en forma de likes comentarios compartir este canal con sus parceros parceras buena esa que chamba energía nos veamos en el vlog de mañana hopa y y y y y y y y Gracias por ver el video.